Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Y dos, de al derecho y al revés. Aquí estamos con Marta, un horario especial porque los compromisos futboleros de la radio hacen que a las 19 horas vayan a transmitir el partido de Vélez, partido de una rueda anterior suspendido, en fin, un partido en el que tampoco es que se discute tanto, pero bueno, es Vélez y los hinchas de Vélez lo quieren seguir y la radio tiene su compromiso. Así que tenemos un programa más corto, un programa en el que tenemos unas cuantas cosas para debatir, para compensar, y lo vamos a cerrar con la presencia de un joven de 17 años con quien queremos que nos cuente cuál es su sensación después de haber visto Argentina en 1985. Esta película tan movilizante y que tanto impacto ha causado, en mi opinión para bien, en la sociedad argentina. Pero antes que nada los saludamos a Gerardo Zubirana, operando, a Fede Politi en la producción, están en el piso. Y Marta, teníamos alguna efemérides para hoy, ¿no? Un par de efemérides interesantes. Bueno, hoy, 25 de octubre, se recuerda a Alfonsina Storni. El 25 de octubre de 1938, ella decidió acabar con su vida en Mar del Plata. A mí me gustaría que en estos casos lo que se recordara es el día del nacimiento, porque, bueno, esta actitud nuestra medio necrofílica no es muy atractiva. Pero, bueno, es así, se recuerda hoy el día de la muerte de Alfonsina Storni. Y yo me voy a permitir leer una estrofa, una estrofa nomás de algunos de sus poemas que eran, siguen siendo, tan tiernos, tan profundos. En este caso, esta estrofa de la caricia perdida, dice, se me va de los dedos la caricia sin causa. Se me va de los dedos en el viento al pasar la caricia que vaga sin destino ni objeto. La caricia perdida, ¿quién la recogerá? ¡Qué belleza! ¡Hermosísimo! ¡Hermosísimo! Es que abrí la ventana hace un momento y en las alas finísimas del viento me ha traído su sol la primavera, decía Alfonsina también. Muy, muy conmovedora la poesía de Alfonsina. Y muchos la tenemos presente también muy fuertemente a través de esa imagen tan terrible del suicidio y de esa canción maravillosa, ¿no? Ese te vas a Alfonsina con tus soledades. Alfonsina y el mar. Tal cual, tal cual. Alfonsina que no era marplatense, había nacido en Suiza, ¿sabés? Había nacido en Suiza en 1892 y siendo muy pequeña vino con sus padres a Argentina, a Mar del Plata más concretamente. Pero, en Suiza. Bueno, pasamos de Alfonsina porque ayer, el 24 de octubre, fue el Día Internacional contra el Cambio Climático. Vos me imagino que te cansaste de leer en las portadas de todos los medios y en televisión y radio, escuchaste muchísimo sobre eso, ¿no? Bueno, yo tampoco. Tremendo, tremendo como uno de los principales, si no el principal drama que afronta la humanidad, tiene tan poca prensa, tan poco cuidado y tan poca difusión. Ale, pero tenés que ser un poco más comprensivo. Había que, era necesario hablar de gran hermano, de situaciones de corrupción, de reflexionar sobre lo que dijo la portavosa. Bueno, y siempre tenemos algo nuevo para entretenernos, mientras las cuestiones importantes van quedando ahí un poco relegadas. Un poquito, un poquito. Bueno, hay una encuesta, otra vez, tenemos la suerte de que nos comparte toda esta información, Voices, con nuestra amiga Constanza Sile, y una encuesta realizada en la Argentina y en 35 países, establece que para 8 de cada 10 jóvenes la calidad del medio ambiente es mala o muy mala. En el mundo un 81%, en la Argentina un 77%, a la juventud argentina le preocupa mucho o bastante el medio ambiente en un 84%, y en el mundo a un 87%, es decir, que estamos por ahí, por el promedio. Pero a mí lo que me pareció muy duro, muy fuerte, y que sería muy interesante que podamos debatir estas cosas, y debatir cómo mejoramos en serio la cosa en lugar de a quién le echamos la culpa, es que más de la mitad de los jóvenes cree que la situación de la próxima generación va a ser peor que la actual. Es realmente un dato contundente, y un 70% de los jóvenes querría vivir en otro país. Entonces, bueno, a mí me da la impresión de que si quienes hacen política, no politiquería, como siempre aclarás vos, no tienen en cuenta un poquito estos datos, es decir, te tira un par más, pensando en su futuro, qué es lo que le preocupa más. Al 54% de los jóvenes le preocupa más no poder progresar, y al 40% su situación económica. Sí, es así, pero también tenemos que recordar que aquí en nuestro programa, así como hemos tenido jóvenes que ya están en otro país, en España concretamente, o en Francia, argentinos que se fueron, hemos tenido también muchos jóvenes que nos han dicho, este es mi país, aquí quiero trabajar, tener mi familia, apostamos a eso. Además, este es un país absolutamente completo en relación a recursos, y sin embargo, muchos deciden irse. Y escuchaba estos días a alguien que decía, pero qué extraño, nosotros tenemos todo acá en Argentina, y los jóvenes, algunos jóvenes, deciden irse a un continente que está en guerra, deciden irse a Europa. Tremendo, tremendo. Es un dato muy movilizador, que nos tiene que hacer reflexionar. Sí, que está en guerra, y que afronta, por ejemplo, un futuro invierno complejísimo, ¿no? Donde, yo el otro día leí algo también muy interesante, pero al mismo tiempo como escalofriante, ¿no? Le planteaban, los gobiernos le están planteando a su población en Europa que van a tener que poner el termostato de la calefacción en 17 grados. 17 grados es sabido, que significa tener adentro, no sé, 14, 15, como mucho, es frío, en lugares además donde hace mucho frío afuera. Y están acostumbrados ellos a 23, 24. Bueno, las encuestas indicarían que la enorme mayoría de la gente prefiere que, sencillamente, Ucrania se rinda. Es decir, se acabó el apoyo a Ucrania. Dicen, ah, no, si yo tengo que poner el termostato a 17, prefiero que termine la guerra. ¿Y cómo? Y no sé, de cualquier manera. Bueno, pero, y que Rusia se apodere de lo que invadió, no importa, queda lejos, pero yo tengo frío. Lo digo un poco en ese tono para que se advierta, porque hace unos meses no pasaba esto. Sí, sí, no, de cualquier manera yo sigo creyendo que el apoyo a Ucrania es mayoritario. Y lo que pasa es que no sé cuán veraces son las noticias que nos van llegando acá. Cada vez hay un poco menos de información. Es como si ya nos fuéramos acostumbrando a esta situación. A esta situación de guerra. Y, ¿sabes? Yo tengo una compañera de tenis que es de Bielorrusia y hace tres años que está acá porque su madre vino y su padre es argentino. Bueno, pero habla perfectamente ruso y es traductora de ruso. Y nos decía esta semana que no dan abasto ella y sus colegas en la traducción de partidas, de documentos, etcétera. La cantidad de rusos que están viniendo. Esto también lo corroboro con algún dato de alguna escuela conocida donde alumnos de primaria nuevos son rusos, hijos de padre, madre rusa que han venido acá. Yo le preguntaba a esta compañera de tenis si es gente con formación, si es gente que consigue trabajo. Y me decía que los que vienen son en general o están vinculados a temas tecnológicos, a ingeniería, etcétera, y que tienen posibilidades de conseguir trabajo. No sabemos si acá se lo van a dar el trabajo, pero tienen posibilidades de conseguir trabajo justamente por su excelente formación. Bueno, es que son los que se pueden ir, ¿no? Lo mismo pasó con el tremendo éxodo venezolano. Empezó a llegar, sobre todo a la Argentina, gente sobrecapacitada para los trabajos que podían conseguir, ¿no? Es muy difícil realmente entender cómo podemos llegar a situaciones así completamente evitables, ¿no? Guerras tan espantosas. Y un poco lo que venimos charlando en los programas anteriores, cómo esto también va derivando en una gigantesca desconfianza e indignación y bronca contra la dirigencia política, estos viejos conceptos de casta. El otro día leía una cosa muy curiosa. Casta es la palabra que usa Javier Miley en la Argentina. Pero, ¿sabés quién usó hace no mucho tiempo la palabra casta con toda la fuerza y construyó su política en base a eso? No. ¿Te suena Podemos? La agrupación española, populismo de izquierda, populismo de derecha, ¿no? Sí, sí, Vox y Podemos. Sí, sí, tal cual. Podemos de un lado, Vox del otro, Miley del lado de Vox. Y bueno, ahora, fíjate, una frase muy interesante, y lo escuchamos, si querés, a Marcelo, que tiene su informe desde Washington, pero veía esta frase sumamente interesante que me compartió un colega italiano hace un ratito. La libertad y la democracia son los elementos distintivos de la civilización europea contemporánea en la que siempre me he reconocido. Ahora te voy a pedir que adivines quién lo dijo. Y por ello, a pesar de lo argumentado, nunca he sentido simpatía o cercanía hacia los regímenes antidemocráticos. Por ningún régimen, coma, el fascismo incluido. Bueno, ¿quién lo dijo? Giorgia Meloni al asumir como primera ministra ante el Parlamento italiano. Ah, no, yo pensé que estaba refiriendo a alguien de acá. Y sí, yo no. No, no, lo podría haber dicho alguien de acá, pero esta tuvo que aclarar que cuando dijo que Mussolini había sido un patriota no estaba reivindicando el fascismo. Y sí, tal cual, tal cual. Sí, complicado, complicado. Bueno, esto me lleva también a recordar otra efeméride de hoy, de Virgilio Expósito, un músico pianista y autor argentino que, entre otras cosas, creó Naranjo en Flor, esa maravillosa que canta Goyeneche. Y esta parte de Naranjo en Flor que uno dice, ay, también me siento identificado, identificada con esta expresión en estos momentos tan difíciles. Porque él en Naranjo en Flor dice algo así como, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Creo que esta invitación a andar sin pensamientos es una invitación a sufrir menos. No pensemos tanto en ciertas cosas, pero no, de cualquier manera hay que seguir pensando, aunque se sufra. Digamos, hay que seguir pensando y hay que vivir lo mejor que cada uno pueda, porque en definitiva de eso se trata, no hay otra cosa que eso. Bueno, si te parece, lo escuchamos a Marcelo desde Washington, que nos trae, a diferencia de lo que anunciamos, asumo mi responsabilidad, tuve una confusión yo con Marcelo en ese aspecto, no va a hablar de las próximas elecciones en Estados Unidos, que son el 8 de noviembre, que lo vamos a hablar la semana que viene, sino de un tema bastante más complejo, que tiene mucho que ver con lo que estábamos charlando, y es la seguridad en el mundo desde la perspectiva de Estados Unidos. Bueno, no, y esta semana tenemos que hablar de las elecciones en Brasil. Sí, 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 enseguidita nomás. Primero lo escuchamos a Marcelo, que es verdad. Sí, claro, claro. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos. La semana pasada se publicó el informe del Consejo Nacional de Seguridad sobre las amenazas y estrategias del país en este tema. Lo primero que uno puede destacar es que estas cuestiones se hagan públicas, es decir, que los países involucrados en los temas de seguridad nacional se enteren en forlos diarios de lo que piensan sobre ellos en los Estados Unidos, qué evaluación hacen, qué debilidades tiene el país y qué fortalezas tienen los países que no los son amigos. Lo segundo que uno podría pensar es que si esto es lo que se hace público, entonces, ¿cuál es la información reservada? ¿qué más información tiene Estados Unidos que no da a conocer? Al menos eso sería lo lógico, que hubiera otra información de seguridad nacional que no se hace pública. Yendo al contenido, surge del informe que el mayor competidor estratégico del país es China. Pero también se señala que existe un espacio para la cooperación entre los países, por ejemplo, en materia de cambio climático o en materia de salud. El Consejo establece una relación entre la fortaleza económica y la seguridad nacional para lo cual Estados Unidos debe mantener su poderío económico y seguir creciendo. El documento señala que por ahora Estados Unidos tiene una ventaja en el sector tecnológico. La segunda estrategia del país es desarrollar y colaborar con los países aliados. Alinearse con amigos y aliados representa para Estados Unidos, que hoy tiene el 25% del Producto Bruto Mundial, tener un conjunto de negociación equivalente al 65% del Producto Bruto Mundial. Y en el campo militar, Estados Unidos, de hecho, ya está avanzando con otras alianzas militares, como por ejemplo con la India, Australia y Japón, para contener a China en el este del mundo. Esta distinción entre campos para competir y campos para colaborar ya había sido expuesta por la del secretario de Estado, Antony Blinken, en una reunión que comentó esta columna en febrero de este año, cuando señaló que respecto a China se puede cooperar, como por ejemplo en los campos que acabamos de mencionar. Pero una crítica provino del Hudson Institute, señalando que parecería contradictorio una competencia militar con una cooperación climática, porque eso volvería al país como un rehén de China. Mientras Estados Unidos es un país que respeta al Estado de Derecho, China aprovecha todas las ventajas del sistema capitalista para luego usar todo su poder de coacción para beneficio propio. Justamente, en el Congreso Comunista que acaba de concluir, Xi Jinping señaló que existe un proceso histórico irreversible, en donde China se ha convertido en una nueva elección para la humanidad. La competencia entonces no sería militar, sino entre dos estilos de vida, el democrático y el liberal. Y vinculado con la fortaleza militar, la semana pasada también se difundió un informe de la Heritage Foundation, que califica la defensa nacional como débil. Señala que está en riesgo la habilidad del país de prevalecer en dos conflictos regionales simultáneamente, como podría ser Corea y el Medio Oriente, por ejemplo. Es más, ese peligro podría existir aún si hubiera un solo conflicto regional que fuera de escala muy grave. China ya supera a Estados Unidos en la cantidad de naves. Y en general la inversión militar se ha reducido, en parte por la inflación y en parte por las bajas inversiones. Pero no todo es dinero, señala la institución. El entrenamiento de los pilotos parece ser también pobre. Y con esta perspectiva del Consejo de Seguridad y de estos think tanks, podremos entender los próximos pasos del gobierno en materia de política exterior. Los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo. Muy completo el informe y sumamente angustiante. Como siempre, muy interesante. Y deja varios puntos para seguir reflexionando sobre ellos. Yo tomé de las frases iniciales de la tensión entre el acceso a la información, es decir, ellos que son los adalides en el tema de acceso a la información con su famosa Freedom of Information Act y en tensión con eso la información reservada. ¿Dónde está el límite? Este es un tema realmente muy interesante para reflexionar, para comparar con otros países. Bueno, como siempre, gracias Marcelo. Evidentemente hay mucha más amplitud y un concepto totalmente distinto, como bien marcaba Marta, de información, más costumbre de informar y de alguna manera informar siempre a rendir cuentas en la estructura institucional de Estados Unidos, ni hablar comparado con la Argentina. Pero es destacable cuando estás hablando de un país para el cual la seguridad ha sido siempre una prioridad casi absoluta. A mí lo que me llama mucho la atención, yo hoy se lo comentaba en un intercambio también a Marcelo después de escuchar su columna, era una reflexión un poco más, digamos, ¿cómo te diría? Más sencilla, más de sentido común, ¿no? ¿Cuántos miles y miles de millones de dólares o billones de dólares se gastan para empatar poderes militares, garantizarse la destrucción mutua? ¿Cuántos? Y comparación realmente, y no es una cosa utópica ni infantil la mía, porque si todos asumimos que esas bombas y esos armamentos cada vez más sofisticados que se pueden usar en espacios limitados, como bueno, en este momento en Ucrania o en algunos lugares del Medio Oriente o en el África, pero en definitiva siempre como campos de prueba, las fortunas gigantescas que se gastan en eso sobraría con ese dinero para que tuviera un piso bastante mayor de dignidad toda la humanidad, ¿no? Y se evitaran tantos conflictos. Sí, sí. Los líderes mundiales deberían en algún momento replantearse esta actitud porque termina siendo seguramente suicida para el conjunto de la humanidad, ¿no? Hay que trabajar temas de inclusión, de equidad, de hablar salud, educación, etcétera. Los recursos que podrían utilizarse para estas cosas y que, como vos decís, se usan muchas veces para la construcción de armas muy letales, ¿no? Y esto vale absolutamente para todos, ¿eh? Porque el informe era sobre Estados Unidos, pero China que supuestamente plantea una finalidad política ideológica diferente y que podría decir con bastante autoridad, bueno, hemos sacado cientos de millones de personas de la pobreza en las últimas décadas, lo cual es cierto, más allá de si después cada uno elite o no vivir en un país donde, en el medio del acto político más importante transmitido por televisión, lo toman de las pestañas al anterior jefe de ese partido y se lo llevan, ¿no? Cosas tan alucinantes como esas. Pero bueno... Estas fotos, esos videos son increíbles, ¿no? Increíble. Parece un dibujo animado. Sí, 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 tal cual. Bueno. Y además, viste que en China no se pasa eso, esas imágenes están prohibidas, ¿no? Es loquísimo. Pero bueno, sacando eso, queda para otra conversación. Los chinos también, como decía bien Marcelo. Asentémonos a Latinoamérica, hablemos de la... Dale. Hablemos de Brasil. Dale. Es muy interesante el proceso que se está dando porque lo que se creía que era un triunfo cantadísimo de Lula está en las últimas horas, en los últimos días, dejando mucho lugar a dudas en relación a cómo se va a definir finalmente. A pesar de que las encuestas siguen dando algún punto a favor de Lula, pero todo implica un parlamento, un poder legislativo muy dividido. Y a mí, lo que me parece muy interesante, no sé qué opinás vos, Alejandro, cómo Argentina, algunos políticos argentinos, concretamente el oficialismo, se mira en el espejo de Brasil y espera con ansiedad el triunfo de Lula. Lo cual, bueno, yo también apuesto por Lula. Pero creyendo que está triunfando allí nuevamente el progresismo, en realidad yo creo que está pasando lo mismo que en otros países de Latinoamérica. Está triunfando el voto rechazo. Es decir, lo votan a Lula porque necesitan rechazar a Bolsonaro. Así como acá es muy probable, a pesar de que el oficialismo puede identificarse más con Lula, que el año próximo se vote en contra del oficialismo y no por adhesión a lo que puede hacer en este momento la oposición. Es muy paradójico lo que ocurre y muy interesante para analizar. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy paradójico, pero al mismo tiempo, como lo hemos dicho en el programa, me parece que no hay que perder de vista cómo afecta esto las instituciones y la credibilidad del sistema democrático. Y con, digámoslo, por millonésima vez, con sus inmensos defectos, bien dijo Churchill, a quien no hay que olvidar porque esa frase es extraordinaria, es el peor de los sistemas que se han conocido, pero solamente si se excluyen todos los demás. Es decir, con la ironía británica, lo que dice Churchill es muéstrenme algo que haya funcionado mejor. No hay. Y no hay en ningún lugar del mundo, recién hablábamos de esto de China, más allá de éxitos económicos, desde el punto de vista de la convivencia, no hay un sistema como alternativo. Ahora, lo que vos decías, me parece todavía un poco más delicado, porque Bolsonaro es un personaje, cuando vos decís, y yo comparto, yo si estuviera allí votaría Lula, obviamente no lo votaría por los antecedentes de corrupción del PT, ni por muchas cosas que se hicieron muy mal, y se pueden volver a saludar, sino porque el personaje que tiene enfrente es un tipo racista, discriminador, violento, autoritario, un personaje muy impresentable. Bueno, ese personaje, después de cuatro años en el gobierno, ha achicado la diferencia. Recordemos que Lula va con todo lo que es oposición de centro izquierda y hasta de centro no izquierda. Se ha aliado con Fernando Ríos de Cardoso, su candidato a vicepresidente es un tipo con el cual estuvo enfrentado políticamente muy centricta, etcétera, etcétera. Y con todo ese apoyo, y el apoyo del tercer y cuarto candidato, según las últimas encuestas que están reflejando el promedio de los últimos días, gana Lula por tres puntos nada más, 47,7, 44,7, con 7% de indecisos. Es decir, puede pasar cualquier cosa frente a un personaje tan siniestro. Además, nuevamente, reaparece el tema de la abstención, ¿no? No sé cuánto porcentaje, vos tenés ahí los datos, de gente que se abstuvo en la primera vuelta y que seguramente puede volver a obtenerse e incluso aumentar ese porcentaje. Bueno, se teme que el porcentaje se aumente, en cuyo caso aumenta en perjuicio de Lula, porque el electorado de Bolsonaro es un electorado... Ahora, vos fijate que Lula ha llegado a decir en estos días que eso, cuando hablamos... La palabra progresismo realmente no se la obsequiaría a nadie, ¿no? Para mí, siempre me sentí una persona que está a favor del progreso de la humanidad, del progreso social, del bien común y de la mejora en todo lo que sea exclusión. Así que, bueno, digamos que ha habido un incremento de votantes de Bolsonaro en franjas sociales muy bajas también. Y como vos bien dijiste, Bolsonaro ya tiene asegurada las dos primeras minorías en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores y la mayoría de las gobernaciones más importantes. Es sumamente preocupante. La semana que viene seguramente hablaremos de Estados Unidos. Tiene un grupo numeroso y poderoso que son los evangélicos que lo apoyan, ¿no? Así es. Bueno, pero lo que te iba a agregar y en este momento se me pasó es en sus discursos de campaña de estos días, Lula no solamente le tiró todo tipo de mensajes a los evangélicos sino que además agregó que él era un firme enemigo del aborto. Esto para conseguir votos. Entonces, yo también quiero ver de qué se disfrazan muchos de los que yo repito como dijiste vos lo digo con toda claridad si fuera brasileño y tuviera que votar tengo que votar contra Bolsonaro sin ninguna duda pero bueno también hay valores y principios, ¿no? Bueno, y ahora vamos acercándonos un poco más a nuestro país. ¿Qué está pasando en este momento en el Congreso, Ale? Mirá, en el Congreso se está tratando el presupuesto todo indica que el oficialismo pero no el oficialismo porque yo creo que este es el error el presupuesto es la ley de leyes el presupuesto es la llave para que un gobierno pueda gobernar y el presupuesto se debe aprobar esta es la verdad es muy importante lo que dijiste que lo dijiste rapidito el presupuesto es la ley de leyes es decir hay que ponerse de acuerdo sí o sí en relación a los gastos y recursos del Estado Nacional yo recuerdo que en un en una oportunidad estando en la legislatura tuve oportunidad de conocer incluso lo trajimos a Argentina y dio algunas charlas en la legislatura justamente para tratar de promover la amistad cívica etcétera un mediador internacional Mark Herson que coincidía que en en ese momento en esos años Estados Unidos estaba teniendo mucho problema para aprobar el presupuesto y no podían concebir no podían concebir como conservadores y demócratas no se ponían de acuerdo entonces a sugerencia de algunos y todos finalmente aceptaron se hizo un retiro un retiro en el que este Mark Herson fue el mediador y a partir de allí se destrabaron una cantidad de cuestiones y se aprobó el presupuesto cuán lejos estamos nosotros de lograr una cosa así y yo creo que la gente no tiene total conciencia de esto que se trata de la ley de leyes sí o sí hay que ponerse de acuerdo en relación a eso y bueno de acuerdo a los últimos datos no sé vos dirás que estás ahí con la computadora a mano creo que evolución radical y encuentro federal estaban a favor ¿no? es decir aprobarlo sí el apoyo para la aprobación está prácticamente garantizado se abstendría la cohesión y los republicanos unidos en contra los radicales todavía están dudando y no saben si se van a abstener o van a aprobar y esto en lo que significa la aprobación en general es decir aprobamos para el año 2023 sí aprobamos aprobamos después viene la discusión de cada artículo en particular la discusión en particular y ahí hay muchas cosas bueno ahora vamos a hablar de eso también el tema de los jueces por ejemplo pero yo quiero hablar de algo que ha salido poco porque el tema de los jueces y esta cláusula referida que no podría estar en el presupuesto además no debería no podría estar en el presupuesto referida a el pago de ganancias por parte de los jueces que por supuesto es justo que así sea pero no en estas circunstancias y tal como está planteado pero no sé si han visto que está en el en este presupuesto que se hará un ajuste en educación que implicará una reducción superior al 15% al 15% hay una cuando debería estar invirtiéndose muchísimo más en educación pero invirtiendo bien no decir bueno los recursos y después van para cualquier lado aparentemente eso ahora con todas las protestas y como esto salió a la luz porque como bien decís Marta estaba escondido esto trataban de guardarlo como salió a la luz ahora ya estarían por dejar sin efecto esas cláusulas ojalá ojalá y tenemos que repetirlo porque el 15% de ajuste en el presupuesto de educación es muchísimo es muchísimo es una barbaridad de algo que es fundamental para nuestros jóvenes estamos hablando no solo de estructuras edilicias de alimentación que se dan las escuelas de lo que tiene que ver con la capacitación docente la distribución de computadoras se había frenado se estaba frenando el reparto de computadoras que es fundamental el famoso plan con la igualdad que en Uruguay en Uruguay ha sido tan pero tan pero tan exitoso el plan ceibal algún día vamos a hablar de eso yo estuve cercana eso y es maravilloso lo que se logró en Uruguay con el plan ceibal es decir cada alumno con su ceibalita una computadora verde y que después se extendió también a los abuelos el uso y la capacitación para que los abuelos que vivían alejados de sus nietos pudieran conectarse vamos a volver sobre el tema y también porque como siempre nos pasa nos quedamos sin tiempo y tenemos en la columna el texto de Leonor que es una una hermosura y lo queremos escuchar nos quedamos sin discutir sin debatir esta cuestión de los impuestos a las ganancias con respecto a los jueces pero yo te propongo algo así como hemos tenido en su momento a magistrados inclusive candidatos en las elecciones de la situación de magistrados es un tema que amerita ser tratado específicamente vamos a proponernos en un programa próximo yo anticipo mi opinión para mí tienen que pagarlo como cualquier ciudadano y no debería haber ninguna exención lo que no quiere decir que no haya que encontrar los mecanismos justos para que eso se haga y como bien dijiste si digamos no se puede plantear en la ley de presupuesto porque inclusive eso vulnera la propia normativa de la ley de presupuesto pero bueno eso no significa no discutir el tema que me parece importante tenemos un texto muy lindo como siempre de Leonardo Benedetto que nos da pie también para otro tipo de charla Gerardo la escuchamos un café para mamá en un lugar hospitalario y gentil de Buenos Aires tomo café con un amigo que no vive aquí hace bastante que no nos vemos y la charla y la charla cara a cara anhelada desde hace mucho se torna urgente y desordenada entra un muchachito de 10 o 12 años y pide algo para comer mi amigo con llamativa naturalidad le pregunta qué quiere un sándwich y una coca responde y a los pocos minutos sale del local atacando su merienda con manifiesta alegría al rato una nena pide un alfajor de chocolate por indicación de la persona que atiende y con la anuencia de mi amigo toma de un estante la golosina y se va y dice chao al pasar por nuestra mesa 15 o 20 minutos después entra uno de esos locos bajitos a los que cantó Serrat con una mirada de las que interpelan al mundo y para las que no tenemos respuesta se detiene junto a nosotros en silencio y no dice nada a la pregunta de si quiere pedir algo contesta un café un café vos tomás café le preguntamos y esa persona pequeña y absolutamente determinada contesta es para mi mamá que está enfrente lo miro alejarse haciendo equilibrio con el vaso de café para su madre sé que guardaré esto en mi memoria mientras viva deplorando mi impotencia y la indiferencia del mundo que habito sin embargo una certeza se instala en mi cerebro y en mi corazón mientras miro su pequeña espalda inclinada hacia su madre mientras le entrega el café personas como esta están salvando el mundo posdata uno me dejo llevar por el hilo de Ariadna de mis pensamientos hacia atrás y me pregunto si me queda algún café por ofrecer posdata dos o por pedir la autosuficiencia no es buena cosa en tiempos como estos posdata tres nunca antes ha estado tan claro que todos dependemos de todos mancha venenosa para el que cree que se salva solo posdata cuatro todo esto me lo enseñó un gurrumín de pelo duro que una tarde inesperada cambió una chocolatada por un café para su madre uff gracias Leonor gracias gracias Leonor sí muy fuerte y estos locos bajitos que ella menciona en este caso tantísimos en situación de calle que vemos cada vez más en Buenos Aires tienen que ser un llamado de atención también para que empecemos a verlos como Leonor lo vio y como Leonor lleva grabada esa imagen en su mente en su corazón porque ocurre que la gente muchas veces no los ve no los ve hay un un estudio interesante de Constanza Silei nuestra amiga de Voices que dice que las personas en situación de calle pasaron a ser la segunda gran preocupación de los porteños pero mira qué interesante dice que así mientras la inseguridad fue señalada como una de las tres preocupaciones de los porteños por el 44% el problema de las personas que viven a la intemperie fue mencionado por el 36% de los consultados y de acuerdo con este relevamiento esta percepción atraviesa a todas las clases sociales por igual aunque no así a todas las edades y esto es lo que me parece importante y rescatable no no esto esto que voy a decir entre los porteños de entre 16 y 24 años es el tema que más les preocupa tal cual bueno yo decía tal cual porque tengo la encuesta tengo la encuesta también 51% de los jóvenes de 16 a 24 como Vito Sabuia que ya está con nosotros tienen esa preocupación de la gente en situación de calle como la primera incluso antes que la inseguridad Vito ¿cómo andás? Hola buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación veo que veo que estás en el club por el trasfondo que hay atrás tuyo sí correcto si necesitan que me mueva a otro lugar me muevo no tengo problema no no lo que necesitamos es que le digas a los que están cerca que se callen nada más que están saliendo al aire y que se callen no es tan complicado bueno Vito Sabuia ya había estado con nosotros hace unos cuatro meses cuando estaba en el penúltimo año del secundario y ahora está terminando el último año particularmente intenso para Vito repleto de experiencias pero por encima de todo para empezar la charla Vito queríamos vos fuiste al cine este fin de semana lo cual no tiene nada de particular pero si quiere de particular que viste Argentina 1985 película que ha movilizado como pocas a la sociedad argentina en los últimos años y nos interesaba muchísimo escuchar la opinión de un joven de tu edad 17 años terminando el secundario cómo la viste qué sentiste qué te transmitió con quién la viste contanos bueno para empezar yo diría que al principio como estaba esto de que Argentina 1985 iba a estar en poco tiempo en cines yo pensé que la iba a poder la iba a poder ver recién en mi plataforma de streaming en Amazon Prime pero justo una tarde por razones climáticas no venimos al lugar donde estoy ahora que es el Club de Amigos y le pedimos a la chica que trabaja en casa que se quede con Fran que es mi hermano más chico que tiene 10 años y junto con mi papá mi mamá y mi hermano de 14 años fuimos a ver Argentina 1985 la verdad que fue una a mi me pareció una muy buena película me pareció que el mensaje está muy bien transmitido y algo a lo que le agrego valor es que justo cuando terminó la película una de la terminó la película y una señora que estaba adelante se paró y era nada más y nada menos que una testiga que había estado en uno de los juicios que había testificado y que se puso a hablar y fue un aplauso bastante conmovedor y verlo en sangre digamos verlo ahí cara a cara a un testigo de esa época alguien que sufrió en este caso en este caso no era ella sino que había visto cómo se llevaban en un baúl a un quiosquero o alguien que vivía a un vecino suyo y te ponía la piel de gallina realmente Vito seguramente vos tenías alguna información a través de tus padres que es por supuesto una familia comprometida conocedores de la historia y comprometidos con la democracia es decir vos como uno de los hijos de esa familia tenías esta información ¿qué te parece que ha pasado con otros jóvenes? algunos amigos tuyos que a lo mejor en su casa no se hablaba del tema o los que dijeron yo no sabía lo que estaba pasando ¿has escuchado cuestiones referidas a esta posición? mira Marta yo en mi caso al menos hasta por entrar en ese ejemplo hasta cuarto año o sea el año pasado no veíamos en profundidad lo que era la historia argentina del siglo XX y las dictaduras militares sobre todo esta última pero algo que sí me sorprendió tanto en mi generación como por ahí las más chicas es que se despertó también ganas de ver esa película que por ahí uno cree que a esta dado se van a ver películas no sé de comedia o de superhéroes o de terror y que había una realmente de saber que era lo que había pasado yo hasta ese momento sabía que había habido unos juicios que había habido el juicio sabía quién era el fiscal extracera pero no sabía bien cómo había sido toda la movida por así decirlo y creo que a mis compañeros les pasó algo parecido de hecho en uno de los talleres que tenemos los miércoles en el colegio que es de comunicación más del 60-70% de la clase había ido a ver la película y le pareció y tuvo una opinión muy parecida a la mía escúchame y en los primeros años de la secundaria en alguna materia se hablaba del tema o no mira lo que pasa lo que pasa más al menos en el caso de mi colegio es que vos en primer o segundo o tercer año tenés historia que desde el primer año vos arrancás con lo que sería Antiguo Egipto las antiguas civilizaciones Antiguo Egipto Antiguo Grecia y así vas trepando por la historia digamos vas pasando por Europa vas pasando bueno la conquista de América en profundidad y cuarto año específicamente historia argentina desde Sarmiento hasta hasta la presidencia hasta que Alfonsín es electo pero siempre en todo lo que eran por ejemplo los actos del 24 de marzo el día bueno nunca más el día de la memoria siempre había un acto especial unas palabras del director de algún profesor estaba presente siempre estuvo presente la última dictadura militar Visto eso lo entiendo como parte digamos de la enseñanza que hay veces que puede ser un poco formal pero me impresiona mucho ese porcentaje que diste de compañeros tuyos que tuvieron ganas de ir a verlo que la vieron ¿cómo les pegó el tema de ver de escuchar si bien la película no estamos spoileando pero la película no no muestra escenas en particular ni de tortura ni de violencia porque la película se centra en el juicio pero escuchar hablar concretamente de desaparición de torturas de apropiación de chicos es decir ver los testimonios ¿cómo golpea eso a tu generación? ¿ustedes lo tenían presente o es algo que parece como muy lejano y te plantea esto la idea de por qué es necesaria la democracia para que no vuelva a pasar o no te lo plantea? Mirale yo creo que en ese sentido por ahí hay un no sé si llamarlo estereotipo erróneo al menos no sé si es mi caso si es el caso de mi generación pero de que los que nacimos en la década pasada 2004 2005 parece que en 1976 1983 fue hace 100 años es más es lejos no te voy a mentir pero no es que no es no sé es el descubrimiento de América entonces después de todo sabemos hemos hablado yo he hablado muchas veces con mi papá sobre este tema pero además hablando ya de la película como dijiste no muestra en sí la tortura no muestra en sí las desapariciones pero creo que los testimonios en el juicio se viven muy a flor de piel los cuentan realmente como si fueran los que sufrieron entonces realmente te pega en la sala justo en la que estuve yo no éramos tantos por ahí porque era un sábado a la tarde estaba muy llena esto sí pero sí gente por ahí de menor de 25 años había un 50% de la sala estaba ocupado por gente así sí mucho mucho interés perdóname Marta a mí también me llamó la atención eso cuando yo fui la semana pasada con dos de mis hijas y bueno muchos jóvenes que por supuesto van al cine con un balde de pochoclo y una coca cola ¿no? y esos jóvenes eran muchos y aplaudieron un montón al finalizar la película me llamó gratamente la atención y dije bueno ojalá sigan interiorizándose de estos temas y ojalá sigan hablando de estos temas en ese sentido me parece que ha sido una película está siendo una película necesaria ¿no? Totalmente Marta me parece una película necesaria y sobre todo porque a una diferencia de otras películas por ahí documentales uno va a verla diciendo bueno yo voy a vivir yo voy a aprender de esta película yo voy a vivir lo que yo no pude vivir porque no estaba vivo pero lo que vivieron otras personas y que sucedió al fin y al cabo no es algo no es un cuento no es ficción sino que es algo que sufrió la Argentina entonces uno va a saber qué pasó a vivir lo que pasó y a tratar de aprender para que no vuelva a pasar en el futuro y porque después de todo al fin y al cabo aunque por ahí suene crudo decirlo de los errores aprende y por lo cruda que fue la dictadura probablemente no vuelva a haber una si Dios quiere y que también eso depende de las futuras generaciones y que se enseñe que estuvo mal y que se enseñe que puede haber justicia como la trató de hacer como la hizo mejor dicho el fiscal extracera es una elección sin duda formidable sí o sea que eso eso me parece muy interesante también porque bueno no se ha destacado quizás no suficiente es un precedente prácticamente único el de la Argentina de haber juzgado casi en tiempo real en forma inmediata posterior eso no se pudo hacer ni siquiera en Sudáfrica porque en Sudáfrica fue completamente diferente pero te quería hacer otra pregunta vos comentaste que fuiste con tu hermano Camilo de 14 ¿cómo lo vivió Camilo? ¿qué dijo Camilo? porque no te digo otra generación pero sí son tres años menos ¿no? Sí Ale son tres años menos y además somos personalidades parecidas pero distintas en cierto punto pero sí me llamó esto no lo estás escuchando porque justamente el que está ahora en fútbol es él pero ojalá después lo escuche pero sí me llamó la atención que por ahí Cami es alguien que bromea mucho que cuando hay tensión recurre rápido a lo que es tratar de llevar humor que también es por un lado hay que saber momentos y momentos de cuál hacer eso o no pero en este caso me parece que él se prestó totalmente a no a ver la película a entender lo que pasó y cuando terminó no es que cambiamos de tema le preguntó mucho a mi papá qué era lo que pasó porque yo creo que en ese sentido uno lo que aprende básico de la dictadura es que se terminó en 1983 que ganó Alfonsín y ya está y que después que lo juzgaron y que Videla murió en la cárcel ponele que en realidad murió en su segundo no sé si fue el segundo o si fue el tercero pero la tercera es que estuvo en prisión porque después salió y hasta ahí no se estudia mucho el fiscal extracero en sí Cami no sabía quién era el fiscal extracero y dudo que la generación de Cami que es 2007 2008 para arriba lo sepa salvo que vea la película bueno yo quiero hacer un comentario en esto la audiencia sabe cuál es nuestro vínculo pero con Vito y con Camilo yo tuve la oportunidad de compartir en enero lo hemos contado al aire lo recuerdo una visita muy muy conmovedora a una plantación de clavos en el sur de Nueva Orleans donde tuvimos un contacto directo con la experiencia de la claritud tal como fue en su momento nada dulcificada en esa oportunidad la sensibilidad y el interés de los dos a mí me conmovió profundamente y es un recuerdo que mantenemos y que nos une por eso no me sorprende pero lo que me parece muy destacable Marta y mi lo que a vos también te alegra profundamente es cuando Vito no solamente dice que sus compañeros están muy interesados sino que reivindica que las generaciones posteriores la nuestra por ejemplo tienen una equivocada visión sobre la preocupación de los jóvenes por estas cosas eso me sonó muy conmovedo les cuento también algo anecdótico después de la película por supuesto que tantas mis hijas y yo queríamos hablar del tema fuimos a cenar a un lugar cerca del cine y bueno la chica que nos atendía una joven muy simpática muy eficiente en uno de los momentos que vino a traernos algo yo le dije para ver cuál era su reacción estábamos hablando justamente de la película 1985 que acabamos de ver ¿vos la viste? y dice no pero todos mis amigos hablan del tema y tenemos previsto esta semana ir con mi pareja es insólito yo me quedé también gratamente sorprendida por esa reacción y me hizo muchos comentarios que le habían hecho sus amigos que tenía que ver con esto que por suerte podemos empezar a hablar de estos temas etcétera etcétera Vito y te cambio el tema estás terminando el secundario recién leíamos al comienzo del programa mencionábamos datos de una encuesta sobre pensamiento de tu generación donde 70% decía que si pudiera se iría del país de esto charlamos hace unos meses con vos contanos cuál es tu visión hoy y cuál pensás que es la visión de tus compañeros por ejemplo del colegio o tus amigos mira arranco por mis compañeros porque bueno y después les cuento qué fue lo que cambió lo que no cambió desde la última vez que hablamos mi colegio se pregunta mucho por ahí porque por suerte los que vamos al colegio dentro de todo por el grupo social y por las oportunidades que nos dieron nuestros padres tenemos la oportunidad de si queremos ir a estudiar afuera o ir a vivir afuera al menos los primeros años con que ellos nos los pagan con que ellos nos arreglen los gastos y después ir armándonos y ir progresando en otro lugar pero hay mucha gente que si tuviera la oportunidad se iría y eso no te voy a mentir pero sin embargo creo que pasa también ese sentido no sé si de patriotismo por así decirlo de simplemente la Argentina pero sí el estar cerca de la cultura argentina y de la familia y ahí voy a lo que me pasó a mí yo antes quería hacer todo hubo un momento el año pasado después de que hablar con ustedes en el que se me había ocurrido apenas terminaba ahora la secundaria de irme tres o cuatro meses a hacer una beca deportiva a Estados Unidos o algo así porque tampoco tenía muy necesidad mi carrera y todo y después por ahí quedarme un tiempo allá pero lo que yo pienso hoy en día es por ahí la carrera hacerla acá en Argentina hacerla acá en Capital Federal y después ir viendo ir viendo si mismo surge un intercambio dentro de lo que es la carrera para ir a estudiar a otro lugar ir a duerme ir a vivir un año afuera a trabajar de lo que sea de mesero a trabajar de negocio ¿Qué carrera tenés previsto cursar? Estoy entre comunicación periodística y comunicación publicitaria no me sorprende demasiado siguiendo siguiendo las huellas la manzana nunca cae lejos del árbol bueno pero muy interesante porque además lo que estaría bueno que cuentes vos este año tuviste un par de experiencias muy movilizantes tuviste la posibilidad de un viaje de estudios interesantísimo con tu colegio y después de otro viaje familiar pero anduviste viendo un mundo lindo así que es una decisión bastante fundada en hecho digamos Sí a ver la parte turística si pudiera me iría de viaje tres meses cuatro obviamente me iría donde yo quisiera pero en lo que es instalarse en un lugar y echar raíces ahí tener hijos tener un trabajo estable decir bueno yo en los próximos al menos dos tres años voy a vivir acá no me veo diciendo por ejemplo por poner un ejemplo en Madrid diciendo yo en tres años me quedo acá o en Miami o en Nueva York o en donde sea sino acá y mi proyecto hoy en día 25 creo de octubre 17 años es tener familia y tener todo acá en Argentina no sé qué deparará el futuro pero hoy mi idea es esa buenísimo escúchame la verdad que muy contundente muy claro contanos rápidamente nos quedan dos minutos contanos tu experiencia de estudios a dónde fue y cuáles son un poco tus conclusiones contá de qué tipo de viaje estamos hablando sí yo bueno para la audiencia en julio y para Marta en julio de este año pude hacer un viaje pospuesto el 2020 que iba a ser iba a ser en 2020 y terminó siendo el mismo lugar fue a Londres o sea el plan se planificaba era todo centralizado en Londres que eran los primeros cuatro días en la ciudad de Londres más una parte turística y después 12 días en un colegio a las afueras de Londres en Essex en donde era una experiencia de global studies de estudios globales en donde a la mañana vos tenías a escuela que era más como dos horas una hora con tres horas distintas divididas en bloques con profesores en los que hablabas de derechos humanos hablabas de de las distintas de las distintas situaciones a nivel global de las crisis el cambio climático etcétera y a la tarde era una parte más deportiva pero lo que más me interesó lo que más me impactó no fue por ahí aprender eso sino el intercambio con otras culturas y que a veces puede ser chocante en algunos casos no por ejemplo yo creo que con la italiana que tampoco no es mucha novedad por toda la inmigración que tenemos de italianos pero tenemos cosas muy parecidas con otros compañeros de tu clase ¿cuántos eran ustedes? éramos siete varones y en total éramos 16 bueno impresionante Vito lamento que el fútbol nos comió un poco del programa y nos lo tuvimos que abreviar de todas maneras el tuyo es un mensaje muy lindo muy interesante y que refleja por suerte como vos bien dijiste a muchos otros jóvenes lo cual nos alegra y nos da una mirada de esperanza gracias 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 por tu participación nos estamos despidiendo tempranito le dejamos el paso al fútbol nos vamos hasta la semana que viene un abrazo para todos y nos da un abrazo y nos da un abrazo y nos da un abrazo